En Tuxla Gutiérrez se mantiene vigente una costumbre y tradición de origen soque. En las festividades patronales es común observar la ofrenda denominada como somé, que tiñe de colores y alegría las calles de la ciudad. El somé muchos dicen que se denomina regalo. Dentro del regalo, cuando es un somé que se mete a un santo, a una imagen, se lleva somé, se le pone trastes, servilletas, cosas que le va a servir a la persona que hace la fiesta para otros años, por ejemplo, trastes, etcétera de cosas. Esta ofrenda tradicional consiste en una vara de madera, la cual es forrada con distintos follajes de la región, y en ella se coloca lo que se denomina como cuelga, que pueden ser panes, frutas o diferentes artículos utilitarios. Se hace de hoja de temporada, puede ser caoba, tempich, inclusive flores, y se le pone pan, fruta, plátano y piña, que prácticamente es una ofrenda a la imagen de los frutos que nos da la madre tierra. Esta tradición va acompañada por música y danzas, como la de los parachicos que engalanan el festejo, así como las personas que gritan vivas al llevar esta ofrenda comunitaria a su destino. Durante años, esto ha sufrido distintas adaptaciones. Ya la ofrenda se lleva ya, ya es a gusto y criterio. Quien gusta puede llevar para chicos, bandas de música, tambor, carrizo. Entonces, como tal, una música reglamentada para el sommet, no hay, todo es gusto y criterio de la persona que lo está metiendo. Acá todo se hace con gusto y con devoción, y a partir de eso se ofrece de acuerdo a las posibilidades que la persona tenga. Los artículos que complementan esta ofrenda o regalo sirven como un tipo de presente o felicitación y se ofrecen dentro del marco de las festividades religiosas de la capital chiapaneca. Es el tipo de producto que se puede vender o que puede tener un uso para la persona que recibe el sommet. Entonces, por eso se le denomina regalo, que es una ofrenda para los santos, pero de igual manera le va a dar un uso el dueño de la casa o el dueño de la fiesta. La cuelga es lo que se le pone al sommet, se amarra con rafia. Pues preservar nuestras costumbres, tradiciones. Acá no se trata tanto del aspecto de rescatar, es preservar lo que ya tenemos, porque como tal no hay cosa que se haya perdido más que la lengua. Para alertar a Chiapas, Erick Chanomi. ¡Gracias!